¿Me confirmas? Valesca, no sé, que me digan 15 meses, señorita. Ya, muy bien, entonces empezamos, ¿no? Bien, la semana pasada nosotros no fuimos agendados, inglés no fue agendada la semana 5, como para dejarlos respirar un poquito y que se pongan al día con las dos actividades. En estos momentos debemos entender que todos los del paralelo tienen que haber subido tarea de la semana 3 y de la semana 4, pues la semana 5 quedó en blanco, ¿no? Ahora nosotros continuamos nuestras actividades con la semana 6. Como ya ustedes sabrán, esta es la última semana de nivelación formativa. ¿Qué significa? Que nosotros estábamos rellenando vacíos, ciertas cositas que todavía no estaban claras, que aunque ya las hemos visto en octavo, noveno, décimo, ¿verdad? Todavía nos tendemos a confundir o la cuestión sería que no dominamos ciertos tiempos gramaticales o ciertas composiciones, ¿no? Para poder nosotros resolver actividades, lecturas, o sea, como siempre vemos inglés. Usted sabe que inglés se estudia en contexto. ¿Qué significa en contexto? Que si yo quiero enseñar un presente simple, yo empiezo con una lectura que tiene el presente simple, vamos sacando los verbos, luego de esos verbos hacemos oración. Eso es contexto. Con un mismo tema, ¿verdad? Puedo presentarles un listening, un reading comprehension, puedo presentarles un, este, también un párrafo, vocabulario, y de allí yo desarrollo mi tema. Pero, ¿verdad? Como yo he estado en nivelación formativa, no he preferido trabajar un poco la gramática aislada, como para dejarla un poquito clara, porque ya desde la próxima semana, semana 7, nosotros arrancamos con lo que es nivelación formativa, perdón, arrancamos con lo que es el abordaje curricular. ¿Qué significa esto? Abordaje curricular, maya, maya de primero de bachillerato. Entonces, y ahí sí ya vienen los temas en un contexto, ya vendrán ustedes, ya verán ustedes, para los que se han estado preguntando, ¿por qué no nos da un reading? ¿Por qué no nos da un listening como el año pasado? Porque simple y llanamente he estado en nivelación, ¿no? Como quien dice, en donde yo vi el problema, allí lo ataqué. Y la próxima semana ya yo empiezo con mi abordaje curricular de primer año, de primer BGU, con mis temas en contexto que viene en el módulo 1. Ustedes pueden descargar el módulo 1 en recursos 2, porque ustedes saben que el libro de inglés no están dando, nunca dieron ni el año pasado, entonces tienen que descargarlo en recursos 2. Yo voy a ver si lo dejo subido también ese módulo 1, lo dejo subido aquí, en este, en el equipo de segundo, de primero C, el canal de inglés, lo voy a subir, usted lo revisa, ¿ok? Para facilitarles un poco el trabajo y la búsqueda. Bueno, vamos a comenzar. Hoy día, nosotros vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el presente y pasado perfecto. Present perfect tense and past perfect tense. Los he dado juntos para que usted vea lo fácil que es. Vamos a trabajar este tiempo presente perfecto. Usted dice, ¿qué es el presente perfecto? Para entenderlo en español. El presente perfecto, ¿verdad? Es el tiempo que tú lo formas con el verbo haber, ¿no? En español, cuando tú dices, yo he comido torta el día sábado. He comido, ¿verdad? Si ves esa estructura gramatical, que usted ya la debe dominar en lenguaje, en lengua, en gramática, en español, en su idioma nativo. Entonces, ahora vamos a aprender ese, he comido, he dormido, he salido, así como hablamos en español, en inglés. Y la estructura gramatical es la siguiente. Así como en español yo tengo el verbo haber, que me sirve de auxiliar para formar mi tiempo, este, este tiempo perfecto en español. Yo digo, yo he estudiado inglés hasta las 3 de la mañana. He estudiado, ¿no? Ahora el auxiliar en inglés es have, el verbo haber en inglés. Grábeselo, have. Bien, vamos a desarrollar entonces este, esto de aquí. Por favor, Valesca, ayúdeme leyendo esta parte. Ya le voy a hacer un poquito más reducido para que alcance a leer toda esta partecita. Desde el presente, este, este cuadrito, léalo, por favor, Valesca. Positivo. Desde present perfect tense. Allá. Present perfect tense is used to express, to express an event that started in the past and the impact of events is now continuing or a long running event that started in the past and is still going on. Ahora sigue. Positive, negative, and question. Así, la fila de positivo, negativo y question. Porque estas son las redes gramaticales. O sea, aquí te estoy indicando cómo hacer una oración positiva en presente perfecto. Cómo la haces negativa y cómo la haces pregunta. Vamos. Positive, I have started. Ahí sigue la negativa. No, no. Positiva, le todo para que veamos la conjugación. I, you, he, she, it with your day. You have started, he has started, she has started, it has started, we have started, you have started, they have started. Negative. Mira que la negativa se aumenta el not y queda, I have not started. Vamos. Negative. Sí. I have not started, you have not started, he has not started, she has not started, it has not started, we have not started, you have not started, they have not started. Question. Espérate. Y para hacer pregunta, question, pregunta, el auxiliar pasa al primer lugar y ya no queda, I have started, sino queda have I started, okay, vamos. Have I started, have you started, has he started, has she started, has it started, have we started, have you started, have they started. Okay, entonces el presente perfecto se usa para expresar un evento que empieza en el pasado, pero tiene un impacto y este evento continúa teniendo influencia en el presente, ¿verdad? Quiere decir que algo empezó en el pasado, pero todavía continúa. Les pongo un ejemplo, en español decimos, yo he estudiado inglés hasta las tres de la mañana porque hoy tenía un examen a las nueve. Entonces hay una influencia, ¿verdad? Se, he estudiado, estuve estudiando en la madrugada porque ahí va a suceder algo, ¿no? Esta mañana. Entonces eso es lo que dice, todavía es una cosa que pasa en el pasado, pero todavía se puede mantener en el presente. Oh, yo he vivido en Guayaquil desde el año 2000. Si ven, yo he vivido en Guayaquil desde el año 2000. Es mi pasado. Desde el 2000 estoy en Guayaquil, pero sigo viviendo en Guayaquil ahora. Entonces es un evento, o sea, para eso se usa este presente perfecto. Es un evento que se dio en el pasado, pero continúa teniendo una gran influencia o un impacto o se sigue desarrollando en el presente, ¿no? Entonces, esta de aquí, tómelo como una pollita que yo le doy de cómo usted va a hacer estructura positiva, negativa y pregunta en el presente perfecto. Ahora usted aquí tiene el ejercicio. Esta página de ejercicio es el presente perfecto. ¿Qué le pide? Que usted write the sentences below in the present and perfect tense. Es que tú lo escribas en el presente perfecto, pero pide que la hagas positiva, negativa o pregunta. ¿Eso qué significa? Que si la oración, o sea, las oraciones que te dan, te las dan en pasado. Ojo, y tú la tienes que hacer. Si esta oración es, I saw a penguin, yo vi un pingüino, tengo que decir, ya no tengo que decir, yo vi un pingüino, tengo que decir, yo he visto un pingüino. Y simplemente es, I have seen a penguin, pero aquí viene un factor interesante. Tienen que dominar verbos, los verbos en pasado y en participio. Entonces, aquí es sencillo. Estas oraciones, usted las va a hacer positivas, negativas, interrogativas. ¿En qué tiempo, Valesca? El tiempo que vimos aquí que se llama presente. Perfecto. Muy bien. ¿Dónde está la polla de cómo hacer las positivas, negativas e interrogativas? Aquí arriba en el cuadro que le llevo, Valesca. Usted tiene la oportunidad de revisar y hacerme la tarea de la manera correcta. Vamos con la segunda parte. Mire, ahora viene a, a lo que me olvidaba de decirles acá arriba. Por favor, mucho ojo. Dese en cuenta que con I, you, we, you, they, el auxiliar es half. Pero con Michi y tercera persona, el auxiliar es has. Tenga mucho cuidado en eso, por favor. Utilizar. Por eso aquí le doy la polla. Si usted acá abajo tuvo, tiene Jennifer, acuérdese que Jennifer es tercera persona y ya no va a ir half, sino has. Ojo con eso. Bien. En cambio, en el pasado perfecto, ¿verdad? Es decir, ya eso ya terminó. Yo he viajado a Quito en mis vacaciones. He viajado. ¿Sí ven? También se usa este tiempo en español. Pero más bien allí, yo ya quiero expresar que eso, eso terminó. Fue en mis vacaciones. Yo he viajado a Quito en abril. Abril ya pasó. He viajado, ¿no? Ya. Entonces, ¿aquí qué dice? Vamos a ver la forma. Affirmative. Miren cómo se forma la afirmativa. Subject plus had, plus past participle. He, he has finished the test when the bell rang. Miren. Se puede trabajar dos acciones paralelas. Es decir, yo he terminado el examen cuando el timbre sonó. La primera, en pasado participio, he terminado, ¿verdad? Había terminado el examen cuando el timbre sonó. Pasado. La forma negativa, solo aumentó un not. So yet had, plus no, plus participo. He had no, he has not finished the test when the bell rang, ¿no? Él no había terminado el examen cuando el timbre sonó. Y la interrogativa pasa el hat a primer lugar y que dice, had he finished the test when the bell rang. Había él terminado el examen cuando el timbre sonó. La misma estructura de arriba. El not, aumentándole la palabrita not, que significa negación. Y el had en primer lugar para hacer la forma interrogativa. Ahí tienen la pollita. Ahora, hay varios usos para nosotros hacer esta actividad. Esta que ustedes ven aquí es usage, o sea, los usos. Cuando tú usas este tiempo. An example, un ejemplo. Y las expresiones de tiempo. Estas expresiones de tiempo que ustedes ven aquí, already, que significa ya, yet, aún, for, por, since, desde, just, justo, after, después, before, antes, until, until, hasta. Se usan solo en presente y pasado. Perfecto. Esta es como una pista para reconocer el tiempo gramatical, ¿no? Vamos a leer, por favor, Mariela. Lea el uso y el ejemplo. Dígame. Mariela, lea. Uso y ejemplo. Sí, uso y ejemplo, solo uno. Y ahí me da oportunidad para explicarlo. Solo uno. Solo uno, la primera. Sí, la primera. Yo explico y usted sigue con la segunda. Siga. Ya. Acción, finish, before, another, past, action. Acción. Ya, el ejemplo. John had gone with, when, is, with, are, everybody, is, the, or, shit. Ok. Un uso es cuando la acción termina antes de otra. Acción pasada. Escuche entonces. John se ha ido cuando su esposa llegó a la oficina. O sea, ya se había ido John y la esposa llegó a la oficina. John se había ido. Esa acción, ¿verdad? Ya terminó. Ya él se había ido. Se cruzaron, como se dice. Y su esposa llegó a la oficina. Vamos con la segunda. Ok. La acción sucedió antes, ¿verdad? En un tiempo específico del pasado. Ejemplo. Julia nunca ha estado en una ópera antes de anoche. O sea, nunca había estado, Julia, en una ópera antes de anoche. Entonces, esa acción sucedió en un específico momento, pero en el pasado. Anoche ya estuvo por primera vez en una ópera. Vamos con la tercera. Ok. ¿Qué dice ahí? Una acción empieza en el pasado y continúa desarrollándose. En el pasado, ¿verdad? El ejemplo dice. Nosotros habíamos sido dueños de este carro por 10 años antes de que se dañe. ¿No? Fuimos dueños 10 años y en ese lapso de 10 años o después de esos 10 años se dañó. No, pero la acción fue en pasado, pero la acción fue en pasado. Sigue en pasado. La otra, cause. Cause and effect combined with past simple. I got stuck in traffic because there and been an accident. Ok. Causa y efecto combinado con pasado simple. ¿Verdad? Ahí dice. Yo me estanqué en el tráfico porque había un accidente. ¿Verdad? Ahí está entonces. Causa y efecto. ¿Por qué me estanqué en el tráfico? Porque había un accidente. Vamos con la última. Emphasize. 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 Emphasize the result of an activity in the past. Emphasize. Emphasize. I went to London, Swiss, bi, the time, I go, uh, hub in Nueva York. Ok. Enfatizar el resultado de una actividad en el pasado. Yo he estado en Londres dos veces, ¿verdad? Desde que conseguí un trabajo en Nueva York. ¿Sí ven? Enfatizar el resultado de una actividad en el pasado. Estos son los usos y algunos ejemplos que les quise mencionar para que ustedes sepan cómo se utiliza el pasado perfecto. Aquí les estoy explicando muy bien. Pasado perfecto y su formación. Cómo va el pronombre, el auxiliar y el verbo, por favor, en la tercera columna que es en participio. Aquí está la forma negativa, la forma interrogativa y la forma de respuestas afirmativas cortas. Yes, I had. No, I hadn't. Ok. Entonces, ahora usted va a completar. Solo le pido que ponga el auxiliar y el verbo en pasado participio. Y usted me dice, ¿y esos verbos de dónde los saco? Yo acá le he dado una lista. Le he dado lista. O sea, hay muchísimos verbos. Solo escogí 20 regulares y 20 regulares. Estos verbos, usted tiene que conocerlos de cabo a rabo, como se dice, ¿no? Bien conociditos y bien aprendidos. Presente, pasado y pasado participio. Cuando el verbo es regular, solo aumenta ed. Si ven, el mismo verbo lo aumenta ed, 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 ed. Claro, con las excepciones que usted sabe que fue el pasado de un verbo que termina en y, cambio la y por y latina y aumenta ed, ¿no? Pero en su mayoría, la forma base de los verbos regulares aumenta ed. Pero hay unos verbos irregulares que nos complican la existencia. Es decir, esos verbos cambian del presente al pasado y del pasado al participio son totalmente diferentes. Cambian uno o más letras. Estos, usted tiene que dominar estos verbos. Aquí yo les he dado alguno de no encontrar un verbo. Usted lo busca en internet. Por ejemplo, aquí no está forget. No lo veo forget. Yo no le he puesto. Pero aquí yo veo este verbo forget. Usted pone. ¿Qué significa forget? Olvidar. Ah, ya. ¿Y cuál es el pasado? Forgot. Perfecto. ¿Y cuál es el participio? Forgotting. Entonces, allí tú vas sacando los tiempos y aprendiendo los verbos de manera correcta. Bien. Chicos, esa es toda la tarea de esta semana. Yo quiero pasar a todas las hojas. Totalmente porque quiero que usted practique. Y estos verbos no se los mando a repetir. No. Simple y llanamente hágalo igualita a la tabla, pero añada el español. Tiene tarea. Busque el significado de cada uno de los verbos. Y comiéncelos a, comiéncelos a, comiéncelos a aprender. Es importante, por favor, que usted aprenda verbos. Voy a dejar de compartir. Para ver, este, algo más con ustedes. Por aquí está. Déjenme dejar de compartir. Todos han puesto asistencia. Por favor. Es importante que pongan la asistencia. Ahí les mando algo. Bueno, ya saben la forma de trabajar. Ahora quiero compartirles en unos minutos que me quedan. Quiero compartirles el trabajo que estamos haciendo en el Teams. Déjenme ver si aquí me sale. Ya. Miren. ¿Me confirma si ven, por favor? Sí, mi. Ya, bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño tour otra vez por el Teams. Esto se trata de irlo, de irlo muñeando y lo utilizando. Miren, esta es nuestra clase de hoy día. ¿Sí ven? Esta es nuestra clase de hoy día. Miren, 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 esta es nuestra clase de hoy día. Hola, ¿me están oyendo? Sí, miren. Ya, estaban, por favor, tenían abierto un micrófono, apáguenlo, por eso salí, para que ustedes vean, me puedan oír bien, ¿no? Bueno, vuelvo a compartirle, entonces, cuando usted, por favor, tenga una tarea, una tarea, no me la ponga así, aquí afuera, como ha puesto Nixon, ¿sí ven? Si ven como ha puesto Nixon, esa tarea no puede quedar aquí porque yo ya he hecho una asignación, vamos a la asignación, ver tarea 4, miren, claro, yo les estoy mostrando desde mi team de docente, a mí me sale así, A mí me sale una nómina con todos ustedes, si allí yo puedo saber, que Avellan ya vio la tarea, pero, o sea, ya la revisó él, pero no la ha enviado, que Betancourt no la ha entregado, o sea, ni siquiera se ha entregado la tarea, él ni siquiera se ha dado una vuelta por aquí, que Calle tampoco se ha dado una vuelta por aquí, Cervantes tampoco, mira, mientras tanto Huacón, Micolta, Omaña, ya la vieron y no me la han devuelto. A mí me sale que son 35, 25 personas que no me han entregado y que 16 sí me han entregado, yo me voy a la nómina de entregados, ¿sí ven? Esta es mi nómina de los que yo ya les he contestado y tenemos aquí a los estudiantes que han trabajado con esta tarea, ¿sí ven? Ahora, algo me preguntaba Triana, vamos a ver qué pasó aquí, si es que Triana no me ha entregado la tarea. Triana, visto nomás está la tarea, Triana. Si ves visto, ¿qué significa? Que cuando yo le hago a clic aquí, no estaba cargada tu tarea, recién ha cargado, mira, recién la veo yo, porque a mí me sale visto, pero no me sale entregado, o sea, que tú me has entregado la tarea. Si me estás oyendo, Jeremías, recién la estoy viendo. Delante tuyo, abrí. Ya, entonces, ahorita sí la estoy viendo. Muy bien, Jeremías, miren, así es la forma en que él ha enviado. Resolve todo su trabajo. Cuando lo tenemos que ver, te voy a poner a entregar, ¿verdad? Claro, claro, tiene que poner a entregar para que a mí me llegue. O sea, no solo cargarla, sino como que dice volver. Entonces, yo le pongo aquí, ah, este, este, well done, bien, la cargó de manera correcta. Y yo cojo y respondo, tengo que revisarle, no, no voy a enviarlo. A mí me sale esta opción para yo acá abajo ponerle justamente enviar. Yo por eso a cada uno les he respondido, te falta tal cosa, te falta lo de acá, hazme así, no tengo esto. Muy bien, Jeremías, aquí la estoy viendo, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo en que yo he revisado tareas. Por eso a mí me sale que tú las has visto, pero tú tienes que cargar y poner enviar tareas a la profesora, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí nadie más me ha entregado. He entregado con retraso, PINCAI. Vamos a revisarle esta rapidito. PINCAI, mira, esta niña entregó con retraso. Aquí sale con 18 minutos. Vamos a ver. Miren cómo ha entregado ella. Mira, revisemos cómo ha entregado. No sé si PINCAI, PINCAI López está aquí. PINCAI. Bueno, en caso de no estar, esto queda grabado. Miren, como ella me ha entregado. Primero, yo no acepto la tarea resuelta en la misma ficha pedagógica y ustedes lo saben. O sea, esta tarea para mí no vale. ¿Sí ven? Ella ha entregado resuelta en la misma ficha pedagógica. ¿Sí ven? ¿Qué ha hecho aquí? Solo poner su nombre. Porque aquí tenía que pasarlo. No ha hecho nada. O sea, ¿qué chiste tiene esa tarea? Aquí, todo lo mismo. Esto no lo ha repetido y ha completado lo que ha podido. No, chicos. Así no es mi tarea. Mi tarea es pasada completamente así como lo hizo Jeremías. Tomada foto, convertido en PDF y subido en esta asignación. Y tienes que poner entregar este Jeremías o devolver. No sé cómo le salga a ustedes en inglés. Para que a mí me salga. Porque yo si no, yo te veo en visto. Como que no has entregado nada. Entonces, yo vuelvo y repito. Una vez que yo reviso, yo contesto y entrego. Y a mí me salen que estos 16 estudiantes son los que han entregado. Que los otros no han hecho nada. ¿Ok? ¡Suscríbete al canal! Gracias.